El segundo partido, tres goles de tejada, uno de Ramos, el lateral derecho, y otro de Guti, que entró en el segundo tiempo. Y para la reserva, Joaquín García con espectacular tiros libres. Aquí está Maximiliano Velasco, a quien lo saludamos. Y es la primera vez en el año que vamos a conversar. ¿Cómo te estás sintiendo en Bois, Maxi? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿qué tal? No, bien, bien, me siento bien. Bueno, como dijiste vos, hicimos un poco de fútbol. Bueno, ya nos regresamos para Lima, terminamos estos 10 días de pretemporada. Y bueno, ahora vienen los amistosos que nos van a terminar de poner a punto para el primer partido. A ver si estoy en lo cierto. Va a ser muy difícil ser titular en este equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque, bueno, tenemos buenos jugadores. Tenemos jugadores de mucha experiencia y, bueno, la verdad que va a ser difícil. Pero, bueno, uno siempre tiene que pelearla. En la vida nadie te dijo que las cosas van a ser fáciles, ¿no? Así que, que nada, hay que meterle, pelearla todos los días y, bueno, después el técnico verá a quién pone, ¿no? Con el equipo que tiene Bois, con el plantel que ha armado, ¿es difícil no pensar que Bois pueda pelear arriba? No, no, primero venimos, venimos, como te dije recién, terminamos los 10 días de pretemporada. Ahora pensamos en los amistosos y, bueno, ya después empezar a pensar en el partido, en el primer partido. O sea, hay que ir paso a paso, partido a partido y, bueno, después se verá para qué estamos. Pero sí, tenemos un plantel para pelear, cosas importantes, ¿no? ¿Cuánto te ayuda el hecho de que tú ya conozcas el fútbol peruano, que hayas jugado aquí, que conozcas la realidad, todo eso? ¿Cuánto te ayuda, Maxi? No, mucho, mucho, mucho porque, bueno, ya, o sea, es como que no tengo que arrancar desde cero, ¿no? Así que, que nada, espero hacer un buen año y, bueno, ayudar al equipo, ¿no? Gracias, Maxi, que te vaya bien. Dale, gracias a usted. Gracias, Maxi.